GORIO NETZE ONCA COTENHOS HORRES TENHIC DE LAGATOS HADER LICATE OIN CURASARRA AUTEN BEBRISTE POATOS Adelí, 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 tú las ganas, autembe, viste, boas, boas. Mungada, justuí, cargada, justuí, chau, dule, aras. Se me dan, na' nate, na' nate, na' nate, na' nate, no' nuh, dule, aras. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Chanta ageda, ageda, dure matriti maitea Dure gira di, emone iotzu, zorionata battea Dure gira di, emone iotzu, zorionata battea Dure gira di, emone iotzu, zorionata battea Chanta ageda, ageda, dure matriti maitea Dure gira di, emone iotzu, zorionata battea Dure gira di, emone iotzu, zorionata battea Dure gira di, emone iotzu, zorionata battea ¡Gracias! ¡Gracias!